Buena cantidad de asistencia, los chicos muy contentos, ya están todos trabajando, así que se considera que es positivo. ¿Cuántos chicos aproximadamente y de qué edades sobre todo? Y hay un promedio más o menos de inscripto de casi 500, más o menos se mantuvo el promedio del año pasado, y las edades más chiquititas son las que más numerosas son en los grupos, de 3 años a 13 años. ¿Están haciendo juegos hoy? Sí, hoy están haciendo toda la parte de campo, por una cuestión de seguridad y eso, estamos con todo el tema de las revisaciones médicas para poder ingresar a la pileta, así que bueno, hoy directamente se hace toda la parte de bienvenida, conocimiento de los grupos, los chicos y eso, directamente en campo, no hacemos actividad de pileta hoy. ¿Mañana seguramente arrancan la pileta? Mañana ya con toda la revisación y eso, arrancan todo a full con la pileta, están desesperados por el agua. ¿Qué más quieren ellos? ¿A eso vienen? La realidad que sí, pero bueno, hoy justo está medio fresquito, tenemos que hacer todo el tema de revisación médica y eso, entonces aprovechamos y le dimos más tiempo para que los profes puedan explayarse en su planificación diaria, que las actividades las hagan más descontracturadas y bueno, aprovechamos para hacer la revisación médica con más tiempo y más tranquilos. Seguramente se van a ir sumando más chicos durante la semana. Sí, hoy apenas abrimos la oficina a las 7 de la mañana, ya teníamos gente que empezó a acercarse, las inscripciones igual a partir de mañana van a ser a partir de 8 y media de la mañana. ¿Aquí? Acá en el área, sí. Entonces, ese ratito y durante toda la mañana se pueden venir a inscribir, hoy ya hubo muchos y seguramente van a seguir viniendo. ¿Cuántos profes para asistir, para atender y trabajar con tantos niños? Y hay un profe por grupo, varios asistentes, depende de la cantidad de grupos, en total es un plantel de profes, de 25 profes para 10 grupos, hay 4 coordinadores, de los cuales 2 están exclusivamente dedicados al área de los más chiquititos, de 3, 4 y 5 años, así que somos más o menos un grupo de trabajo con gente, el personal de limpieza, el personal médico y eso, somos alrededor de 35 personas. ¿Planifican otras actividades como, por ejemplo, campamentos, encuentros con otras escuelitas de verano? Sí, ya están planteadas las semanas campamentiles, que es las últimas 2 semanas de enero, que es el mes que más chicos hay, entonces la idea es que todos por lo menos traten de tener su día en la naturaleza, eso lo vamos a hacer en las instalaciones del Club Social, nos brindan el espacio para que lo podamos hacer. Y después también tenemos 4 encuentros, 4 o 5 encuentros, depende de las sedes, de natación, del cual nosotros en una somos sede, y ahí los chicos llevan a cabo todo lo que es la planificación de natación que vienen aprendiendo durante la temporada. ¿La pila ya está llena? La pila está llena, tenemos que terminar el tema de la limpieza con el tema de los productos, porque tuvimos un inconveniente con un caño, una pérdida de agua, y eso nos retrasó un día, pero ya la pila hoy está llena y ya mañana va a estar en condiciones para que los chicos se puedan meter, igual que la gente de pileta libre. Hoy, por una cuestión de que hay mucha lluvia, decidimos hoy suspender las actividades de agua para que no, por el tema de los virus gastrointestinales y esas cosas, por una medida de prevención, y mañana cuando ya la pileta tenga todos los productos necesarios para evitar ese problema, ya está en condiciones de poder usarlo. ¿Pileta libre desde las 14? Pileta libre desde 14 horas a 20 horas, y ahí dentro de ese horario va a funcionar una escuela de natación de 3 años hasta en adelante, y va a haber un espacio también para matronatación para menores de 3 años, así que también eso para información, se tienen que acercar directamente acá al área, lo pueden hacer tranquilamente, y la parte de pileta libre, como habíamos dicho, de 14 a 20 horas, la parte de la revisación médica se va a hacer acá en el área, en el horario de colonia, entonces descomprimimos también un poco el trabajo de la gente del dispensario, la parte de la revisación médica de la gente se hace acá a la mañana, y a la tarde pueden participar de la pileta libre. ¿Cuál es el precio para participar de una tarde de pileta? El precio por día es de 50 pesos, la pileta libre, y si no, tienen el abono mensual, que es 500 pesos.